amigos miren hoy vamos a hacer un pollito empanizado o milanesa como le quieran llamar tengo la harina, el pan molido y el huevo esto es todo lo que se necesita para hacer el pollo empanizado o milanesa como quieran decir hay que batir bien el huevo para que se le pegue al pollo el pollo ya lo tengo listo preparado para empanizarlo es que ahorita continuamos pues miren amigos aquí vamos a empezar con el primer pollo lo que vamos a hacer primero es embarrarlo de harina miren bañarlo de harina bien bien el segundo paso es meterlo aquí al huevo batido miren se que se se va a embarrar pero ahorita nos lavamos amigos y el último paso es ponerlo en el pan, ahí esta el pan ain t ain 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 pues miren amigos así va quedando este pollo ya nomás vamos a cocinar miren aquí vemos el pollo número uno así es que ahorita continuamos a hacer los demás pues como ven amigos aquí ya está listo el pollo para freírse entonces que está que lo empiece a freír van a ver cómo queda se los recomiendo esto queda muy buenísimo miren aquí tenemos los primeros pollos es que lo estamos cocinando miren es que cuando el pollo ya agarre un color doradito entonces ya está listo hay que dejarlo que se cocine bien amigos miren así debe de quedar el colorcito del pollo cuando ya está cocido miren doradito así pues como ven amigos aquí está el pollo listo para hacer las tortas o como lo quieran comer miren aquí está el pollo bien doradito miren y amigos aquí nos despedimos este vídeo miren aquí está el pollo empanizado miren qué colorcito tiene miren denle like y suscríbanse es muy fácil de preparar amigos y muy rico sale hasta luego amigos